Este programa es irreal y grosero, la pose es célebre, son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. El Capitán Negro ¿Cuándo le ha pasado eso? ¿A la estatua de esa gigante? Y los Capitanes Negros han respondido a tu desafío. Pues vamos a esos Capitanes Negros que, no sé, me dan, con ese título me da un poquito de miedo, no sé si me arrepiento de haberlos retado. Están listos para el du-du-du-du-du du-du-du du-du-du du-du-du-du duelo. Ok, vamos para allá Espero que todo se esté grabando bien Pues porque me di cuenta de que desde el principio del episodio pasado Estaba pasando el mismo error que les comento de que nunca me doy cuenta Porque no sé qué mierda pasa de verdad con este puto programa de los cojones Sí, Streamlabs Estoy haciendo mala publicidad Y quizás no es el programa Quizás es mi laptop que bueno que hace que el programa falle También lo acepto Pero para mí el programa se acabó Ok, bajó una FPS A ver, a ver Estoy en los setos Estoy en los setos No me interrumpan mientras estoy en los setos Que no, váyanse para allá Váyanse para su casita Sea lo que sea, no se atreve a vérselas conmigo No, la verdad me da mucho miedo ¿Qué pasó? Ahí va Ahí va Ahí va ¡Váyanse para morir! ¡Váyanse para morir! ¡Váyanse para morir! ¡Váyanse para morir! Pero... ¡Pero madre mía! ¡No se muere el cabrón! ¡Que no escape ese esclavo! ¡Pero me... ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz! ¡Corre! ¡Corre muchacho! ¡Corre! ¡Venga si es estúpido se cayó! ¡Iban! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Ya le sacó 100 metros plano Madre mía Madre mía Con los esclavos Vale, ya Que quede picado Y quiero matar a esos Que están en la fogata No, me voy Me voy Vámonos 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 Por aquí no es La entrada La entrada es por aquí Otra vez aquí En este hueco Vale A ver Uy Me pasé Ahí Los capitanes Los capitanes oscuros ¡Qué miedo! Vale Con la pantallita negra Me cago en todo Ok ¿Qué? 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 ¿Qué decía ahí? A cuchilla 10 orcos 10 algo 10 Llegó la mano negra Uno de sus sicalios Lo enviaron aquí Para cazarnos Reuniré a mis hombres Los siervos de Sauron Son muy fuertes Para vosotros Sacad hoy A vuestra gente De Mordorro Al amanecer Estaréis todos muertos ¿Y tu espada Hirum? Ahí Hay un túnel oculto Hasta la puerta negra Perrin Es la hora Adiós amigo Esto está acercando El final del juego No puede ser Ala Se murió Mira El primer capitán negro El mazo O el martillo ¿Cómo es que? El martillo Los caudillos locales No hicieron nada Para impedir Este sacrilegio Rathbagh Pobrecito Rathbagh Hasta aquí Llegó Todos murieron En la batalla Mi señor Todos salvo yo El caudillo Rathbagh Por fortuna Sigues vivo Madre Quiero la cabeza De esa aparición Consíguela tú mismo Ahí va El montaraz De la puerta negra ¿Dónde estaba Tu coraje Cuando desangramos A tu mujer Y despegamos A tu hijo ¿Qué hijo de puta? Cuidado a ser Que te metas Ese martillo Por el culo Ten huevos Y mátame tú Cabrón Ahí va Yo creo que Si me va a matar ¿Qué pasó? Ahí va Si es alto Es muy alto Pero Pero Pueden dejarlo Me cago en su madre Estoy peleando Como el culo Mire No le estoy quedando Nada de vida El cabrón Ahí va Ahí va Ahí va Mierda Mierda Ahí va Ahí va Te enseñaré El dolor De verdad Ahí va Pero 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 Uy Estaba emocionado Ya Toma 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 Ajá Si le estoy quitando Si le estoy quitando ¿Cómo que abandonando La zona de la misión? ¿Cómo? ¿Cómo? Me sale un cartel De abandonando La zona de la misión Si la zona de la misión En la pelea No puede Ay Que me matan Que me matan Vamos 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 ¿Cómo abandonando Tengo que correr? Tengo que correr Ya Me mataron Así Y ascendí Un puto capitán Con esta mierda Haciendo Un puto capitán Me cago en su Madre de Dios Madre de Dios Ah no No haciendo Un puto capitán Haciendo Todos los capitanes Cierto Me cago En todo Ok amigos Segundo intento Vamos a ver Si podemos hacer algo Contra este desgraciado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Ah esto si Un capitán Que derroté Mientras esperaba Que cargara la misión Me cago en todo Me cago en todo Bájate 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 Me cago en todo Te enseñaré El dolor de verdad Por la espalda Por la espalda Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Por paciencia Es todo lo que sabes Aparición Acaba con él Sucia escoria horca Todos a la vez A trabajar Cerdo A trabajar Que no tengo un momento De respiro Vamos 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 Eso es Ataco contra ataco Ataco contra ataco Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Tengo que buscar vida Tengo que buscar vida Tengo que buscar vida Tengo que buscar vida Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay una Pero Mira ahí está Ahí está No podrás con todos Maldito humano Aún no es la hora ¿Dónde está? ¿Dónde está la mano? ¿Qué digo? El martillo 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 Cago en ese martillazo Me cago Porque tampoco me quita Mucha vida De que se diga el martillo No Vamos a quitar Mucha vida Los que me están jodiendo La paciencia Son los putos orcos De los cojones Que falso Que falso Vamos 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 Eso es Eso Ataco y contraataco Ataco y contraataco Tengo que traerlo para acá Porque el juego El juego es estúpido Es una pelea Y el enemigo se desplaza Aún no es Retrocede Y aprende el arte De matar Acaba con él Sucia escoria orca Me cago en todo Dios Me cago Que no veo No veo el martillo Si no veo el martillo No puedo ver Que me va a hacer Yo infligiré dolor Ya va Ya va Ya va Ya va Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Vuelve a la tumba Aparición Una buena Estaba tan bien Y viene este cabrón Cuidado Te enseñaré El dolor De verdad Una huevona Brother Y no se mueren Los hijos de puta Con los apuñales El señor oscuro Vencerá Mierda 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 Me va a matar Me mató Me mató Te enseñaré El dolor De verdad Una huevona Ok Chicos A ver Otro intento más A ver Que tal sale Vamos a jugar Con cabeza Vamos a jugar Como hicimos En el intento pasado Que Llegamos bien Atacando Atacando Y contraatacando Atacando 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 Y contraatacando ¡Me cago, me cago, me cago, me cago! Toma Toma, toma Contra la cabeza de tu amo Contra la cabeza de tu amo Contra la cabeza de tu amo ¿Qué es todo lo que sabes, aparición? Me cago en todo Me cago en todo Toma, toma 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 Te enseñaré El dolor De verdad Me van a matar 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 Toma 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 Y viene Viene más Viene más Viene más Viene más Te has alzado De la tumba Pero vas a conocer La muerte eterna Ya, ahora tengo que buscar vida 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 Ya sabemos dónde Ya sabemos dónde No, por aquí no hay Bueno, por aquí Por aquí Brinca El señor oscuro vencerá Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Vamos 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 Me cago en todo Es hora de morir Vuelve a la tumba, aparición Objetivo encontrado Objetivo logrado Que digo Defiendo Vale Tengo que atacar Al martillo Si no No estamos Vamos a matar Esto hasta Hasta quien sabe Cago en ti Mano Que digo martillo Porque le digo mano Mano Martillo Es la mierda Me cago en todo Me dio Vale Defiendo Defiendo Me cago en ¿Por qué no eres justo Y es uno a uno? ¿Por qué no eres machote Y peleas uno a uno? ¿Por qué no lo eres? 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 Toma Toma Metió Ya puedes asestar el golpe de gracia Y demostrar tu valía, cerdo Ahora, yo infligiré dolor Es hora de morir Que cabrón, que cabrón Lo tengo arrinconado y me está jodiendo cuando es el poder ese No sé si es bueno que me quede en esta zona Así como lo tengo y aquí arrinconado Es mala idea Vamos, vamos La puta área de la misión Dios mío, esa vaina me pone nervioso Me cago en todo Porque seguro estoy a punto de vencerlo y me alejo mucho Una mierda así Tengo que quitar a orcos de encima Me cago Vamos, vamos, vamos Vamos Casi Toma Toma Dios mío Me cago en su madre Me va a matar Por favor, otra plantita Por favor, otra plantita Solo pido otra plantita Mira Aquí hay una Pero está muy lejos No Por la espalda El señor oscuro vencerá Inmovilizando Aquí sabe la venganza Talion No crees que la oscuridad es un fin Vamos, no puedo fallar esto No puedo fallar esto No puedo fallar esto Hacia abajo Ve Muérate cabrón Hijo de tu madre Por matar a mi niño y a mi mujer Toma A eso sabe la venganza A eso sabe A eso sabe Cabrón A una cuchilla En tu garganta Te apresuraste mucho Habríamos descubierto muchas cosas Me importa un culo Acabó Con toda mi familia Delante de mis ojos ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hablas con los niños? ¿O solo con los muertos? ¿Izariel? Me llamo Lizaria Del mar de Nurnen Mi madre dijo que estarías aquí Y aquí estás ¿Qué? ¿Qué? Lizaria Del mar de Nurnen Debiste quedarte donde estabas Aquí no hay nada más que muerte ¿Por qué? ¿Por qué los bajones de FPS? Marwen Tuvo visiones De tu infortunio ¿Una reina que tiene visiones? Visiones Del regreso Del gran Celebrimbor Desea hacerle una oferta Qué horrible se está viendo Me cago en todo ¿Y esos cortos de audio? Es cuanto sé Debo conseguir provisiones El regreso a Nurnen Es largo El traicionero Mi campamento Está cerca Seguro Escoltarte Talion Estamos peleando Por la muerte De nuestra mujer Y por nuestra muerte Y por la muerte De nuestro hijo No vengas tú Empiarnate con otra Que está muy rica Pero no te empiarnes Con otra Tienes que resistir Y ser fiel a tu mujer Aunque esté muerta Pues nada Matamos al martillo Por fin Hemos derrotado Al martillo de Sauron Pero aún quedan La mano negra En la torre Y su amo Madre mía Seguro viene la torre después Ay Dios mío Ay Dios mío Madre mía Bueno Nos encontramos Con Liz Ariel Ahora me Salen muchas más preguntas De las que me hice En el primer episodio Pero nada chicos Ya saben Vamos a dejarlo por aquí Porque ya está bastante largo De eso son Ya tengo 58 minutos Porque sí Los tiempos de espera De carga Para que el juego cargue Son Un huevo Como diríamos en Venezuela No tendrías más respeto Entonces Tengo 58 minutos Y ya Espero que ustedes Solamente vean los Cuando mucho 30 Que sea el tiempo necesario Y justo Para que sea el video El episodio Y nada chicos Ya saben Pásense por la descripción Están mis redes sociales Están mis músicas Denles amor Y si les gusta Bombardéenme de likes Vamos a ver Donde vive Liz Ariel Y nos vemos En el próximo episodio Ah mira Está por aquí Pues nada En el próximo episodio Iríamos a A conocer Donde está Liz Ariel Nada Chaíto Donde está Liz Ariel Donde está Liz Ariel Donde está Liz Ariel